¡Ni casa sin gente! Consideramos que se está cometiendo mucha injusticia en el sistema financiero y por tanto nosotros en el nombre de Dios lo que pedimos ya basta ya de sociedad familiar y empoderarla, que sea el servicio de la ciudadanía. ¡Ni casa sin gente! ¡Ni casa! ¡Ni casa! ¡Ni casa!